Yeah, 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 Coach Man back Y los tengo todos sondeados a la verga En caliente se sabe cuando entro Se roca Desondemos tu cuerpo en un tambo En las calles se oye todos estos mangos Con un suelo de chivo en el barrio bailando Le marcan a la placa un destubro de Rambo Dueño de la plaza Un eclipse, esta bala te alcanza Y eso por querer elevar Don't you fucking know que no hay lugar Empresario Embriagado Fumando esta mota Me tiene tumbado y no se fíos Nunca para Se vuelve un infierno Si se acaba Palabra Te destrozo Uno en la frente con el infrarrojo Laberinto Más jale brinco Esa es mi labor Mover perico Soy experto en evadir Amapola talibana en mi jardín Me enfurece que yo tengo esa joya Todo un infierno se convierte en droga Mercenario Y estoy al mando La H trae fuego y lo estás escuchando Macabro Todo el caño te abro Sofía motherfuckers Soy un mago Hasta el tope De pura maldad Pedido en el humo para negociar Este mundo De homicidio Adila uno Soy hibrido Helipuerto Aterrizo del cielo Media tonelada De pura huyendo Toda libra Se mira glacial Senta en el cuerno Y los voy a vaciar Los voy a matar Masei y Manei Nunca voy a cambiar Los voy a matar Los voy a matar Masei y Manei Nunca voy a cambiar SKM Business